Desde hace 10, 12, 15 años, queríamos un barco. Era un barco abandonado. Un barco como sea, como fuera. Tenía como 7, 8 años varado. Un barco, un barco, un barco. Un barco, un barco, un barco, un barco. Una muerte inactiva, ¿no? Estaba el barco abandonado en un muelle. Yo quiero verlo dentro de 5 años, encontrando lo que nadie ha visto. Es un sueño, es un sueño que llevábamos muchos años Luis y yo pensando, ¿no? Hasta que se nos presenta la oportunidad de tenerlo. Ay, mira, un barco. Un regalo, un regalo de Dios, del destino. Décadas de experiencia en los mares del mundo. Dos exploradores en un territorio de contrastes. Un mundo por descubrir y por cuidar. Navega con nosotros a lo largo de 12 capítulos en un ecosistema único. El mar de Cortés, el Acuario de México, el Acuario del Mundo. La Paz es un lugar interesantísimo de museo, quizás de las zonas más ricas del mundo. Salir, explorar, donde nadie ha ido, es encontrar una corriente o encontrar un lugar, una formación o animales donde la gente no ha estado, ¿no? Eso es explorar y esa es la intención. El narval va a hacer eso. Narval en el mar de Cortés. Narval en el mar de Cortés. Narval en el mar de Cortés.